Y lo otro que comentabas, la relación con Estados Unidos es muy buena. Hablando de gente buena, el presidente Biden es un hombre de buenos sentimientos. No hay problemas con él. Sin embargo, pues somos distintos. Y no porque él es el presidente Biden y yo soy Andrés Manuel, sino porque las historias de nuestros pueblos son distintas. Y entonces nosotros sostenemos que ya no debe de haber una política hegemónica en América, en el mundo, que tenemos que respetar la independencia, la soberanía de cada país y que en vez de confrontarnos, tenemos que buscar la unidad de toda América. Y que es una contradicción convocar a una cumbre de las Américas y no invitar a todos. Todavía yo espero que haya una respuesta favorable para que todos participemos. El que no quiera ir, pues está también en su derecho. Pero que no se excluya, que nadie excluya a nadie. Porque lo que necesitamos es diálogo, escucharnos. Mucho, ahora sí. No, 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 al contrario. Va a ser un triunfo del presidente Biden. No, tampoco. Tampoco, tampoco, tampoco. No hay que verlo así. La política no es maniquea. No es de negro y blanco. No es de buenos y malos. Son circunstancias. Yo sí pienso que si se invita a todos, va a inaugurarse una etapa nueva en las relaciones en América. Y se le va a deber al presidente Biden. Y nosotros vamos a reconocerlo. Y si no se puede cambiar, si no se puede cambiar y se excluye en algunos países, de todas maneras iría una representación del gobierno de México. Pero yo, en definitiva, no asistiría. ¿Puede? Sí, pero es decisión de cada quien. Independiente, soberana, cada quien tiene que decidir. Nosotros no vamos a actuar de manera protagónica, llamando a otros gobiernos para que no asistan, ni para que asistan. Sencillamente ya fijamos nuestra postura y que cada quien asuma lo que considere más adecuado. Pero ojalá y si nos encontremos todos en América. Y hay que seguir escuchando a los Tigres del Norte. Bueno, adiós, adiós.